Es un día muy importante para la ciudad, hay que tener en cuenta que se va a desarrollar el primer foro de negocios, no solo en Fuenlabrada, sino a nivel de la Comunidad de Madrid, liderado por la Escuela de Negocios y Dirección, una propuesta que para Fuenlabrada significa mucho. Fuenlabrada es una ciudad en la que yo me he comprometido a tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, todo lo que tiene que ver con nuevas técnicas de creación de empresas. Es muy importante para una ciudad como Fuenlabrada, situada en el sur de Madrid, estratégicamente con muchísimo potencial económico, no solamente hacer un esfuerzo en cuanto a la búsqueda de empleo y teniendo como referencia el CIFE, sino que mi compromiso era que se convirtiera en un espacio empresarial, un espacio de negocios, y bueno, yo creo que nada más importante que tener a la Escuela de Negocios y Dirección en Fuenlabrada celebrando este foro de negocios que tiene carácter no solamente nacional, sino internacional, que vienen ponentes de fuera de España y que de alguna forma nos van a plantear distintas posiciones, distintas estrategias, distintas fórmulas de marketing, que creo que va a ser muy interesante, no solamente para los que asisten, sino también para la ciudad. Somos referente a nivel no solamente nacional, sino de la Unión Europea. Quiero señalar que somos ciudad que tenemos un proyecto europeo, un proyecto innovador, que fuimos elegidas de entre 300 ciudades, eligieron a 13, y de esas 13 unas Fuenlabrada. Yo creo que cuando la Unión Europea pone los ojos en Fuenlabrada, cuando escuelas de negocios tan importante como la que hoy va a colaborar con nosotros ponen los ojos en Fuenlabrada, es porque Fuenlabrada tiene potencial. Yo creo que lo que hay que hacer es estar pendientes de este potencial, ponerlo encima de la mesa y hacerlo valer. Creo que lo importante es generar sinergias, generar actividad para que de alguna forma u otra potenciemos la actividad económica en nuestro municipio. Es un municipio eminentemente industrial, pero estamos adentrándonos con un vivero de empresas que hemos instaurado en el ayuntamiento, con un co-working. Estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con la innovación, con las empresas, con aquellas personas que quieren iniciar y que tienen pocas posibilidades, pues ahí está el Ayuntamiento de Fuenlabrada para echar una mano. Hay un sitio mejor que Fuenlabrada en toda la Comunidad de Madrid para organizar un evento de negocios como este. La verdad que el Ayuntamiento está muy comprometido con lo que es el emprendimiento. Creemos que el contexto económico-social de Fuenlabrada y su entorno, lo que es la zona sur de Madrid, es genial y perfecto para este tipo de actividad. Y nosotros lo que queremos desde aquí es aportar un pequeño granito de arena a lo que es la comunidad, hacia lo que es el Ayuntamiento de Fuenlabrada, para apoyar el emprendimiento, apoyar la innovación y que cuantas más oportunidades puedan salir, mejor para todos.